Villa Bonich, una localidad importante de nuestra ciudad y esta escuela, estamos acá con la directora, con la comunidad educativa y con obras de importancia, las veredas, una rampa, unos arreglos en los techos, mejorar la seguridad y distintas necesidades que nos han planteado y que nos vienen planteando en distintas escuelas y el municipio, con fondos municipales, en el marco del programa Haciendo Escuela, trabajando durante todo el año. Hicimos muchísimas obras en distintas instituciones públicas de San Martín y vamos llegando barrio por barrio, tratando de mejorar la calidad de edilicia, la infraestructura, los baños, los techos, las veredas, los ingresos. Tiene que ver con una mejor calidad educativa, de espacios, tiene que ver también con acompañar a la comunidad educativa, a los docentes, a la directora, en este esfuerzo que para nosotros es una prioridad en San Martín, que es la educación, la educación pública como garantía y como un eje fundamental en la política que lleva adelante el municipio. Son chicos mayoritariamente del barrio, es una buena matrícula, es una escuela que no tiene comedor, es un barrio de gente muy trabajadora. Nosotros necesitamos siempre de la provincia, las escuelas son provinciales y la presencia del municipio sin obligación, sino con compromiso, realmente lo recibimos maravillosamente y va a impactar una vereda, un frente bien presentado, impacta sí o sí en la comunidad que lo está viendo. Vamos a seguir trabajando en todas las escuelas de la ciudad, en intervenciones como estas, edilicias de mejora, de poner en valor edificios que llevan 20, 30, 40 años sin ninguna mejora y también con programas, programas sociales, socioeducativos que lleva adelante el municipio, todo lo que podamos hacer para colaborar y para acompañar el esfuerzo y la tarea enorme que hacen los docentes en nuestra ciudad por la educación de nuestros chicos. Gracias.